Ahora que haré con mi corazón, que tan solo latí al oír tu voz Para qué respirar si ya no volverás Ahora que haré con este dolor, que no quiere alejarse de mi interior Dímelo por favor, dime qué es lo que haré sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y ahora qué haré con este dolor